Los vecinos de Fisherton, cercano al Bosque de los Constituyentes, se encuentran preocupados por un nuevo alambrado y árboles que han quedado en el medio, si van a ser retirados o no para hacer la ampliación de la calzada. Sí, bueno, nosotros estuvimos en contacto con varios de los vecinos, ya hace varios días, hace dos o tres días, y en el día de ayer, presencialmente, estuvimos en el día de ayer conversando con algunos de los vecinos que tenían una preocupación, nos manifestaban una preocupación por el arbolado puntualmente en el Bosque de los Constituyentes, recordamos que se está ejecutando una obra en calle Newbery, que va desde calle Wilde hasta lo que es el aeropuerto, la rotonda de Avenida Real, que es una obra que lleva dos años, va a llevar de mandar dos años de trabajo, y lleva dos meses recién de iniciada, y ellos al ver algunos movimientos en el sector del autódromo y del Bosque, tenían la preocupación, porque surgió el número, no sabemos bien por qué, de que nosotros íbamos a extraer, o que en la obra se iban a extraer 100 árboles del Bosque de los Constituyentes, de ninguna manera va a ser así, que se van a extraer 100 árboles en el Bosque de los Constituyentes, ni en el marco de toda la obra, diría que mucho menos de la mitad en toda la obra, o menos, todavía no hay orden de sacar ningún árbol, la obra se inició en etapas, primero en la etapa de lo que es el sector cercano al aeropuerto, y después en el sector cercano al autódromo, porque son sectores que tienen complejidades diferentes, y en cada tramo de la obra que tiene una complejidad diferente, se va abordando puntualmente para resolver las temáticas que corresponden y que comprende el tema. En este caso, en lo que es del bosque, si bien hay una planimetría con la que más o menos se va planificando el trabajo de la obra que tienen las áreas correspondientes, nosotros en ese marco estuvimos y estamos en contacto para revisar todo lo que está planificado en la obra, a los fines, obviamente, de cuidar todos los árboles, sobre todo lo que es del Bosque de los Constituyentes, que estamos, digamos, con la misma mirada de los vecinos, nosotros cuidar esos árboles añosos, algunos son añosos, otros no, digamos, pero cuidar esos árboles en definitiva, el bosque para nosotros es un sector de orgullo de la ciudad y por eso queremos protegerlo. Entiendo que se han tenido una preocupación porque quedaron como una franja de árboles entre dos cercos y les dio la sensación de que todos esos árboles se iban a extraer, de ninguna manera va a ser así, le dimos la tranquilidad en ese sentido en el día de ayer y antes de ayer, con todas las personas que hablamos, pero también le dijimos que estábamos en la etapa de revisión con las distintas áreas, con Vialidad, con Obras Públicas de la Municipalidad, con la empresa contratista de la obra, revisando todos los sectores del proyecto a los fines de minimizar cualquier impacto sobre el arbolado, fundamentalmente lo que es en el bosque. Bien, y te consulto, el tema del impacto ambiental, porque a veces los vecinos también nos contaban el tema que es obviamente una barrera natural para las lluvias, para el viento, para el impacto sonoro, ¿hay estudios al respecto? ¿Esos los vecinos también están enterados? Primero, por eso reiterar, el bosque, primero, no hay previsto hacer extracciones, o sea, al momento no hay orden de ninguna extracción, de ningún árbol en el marco de la obra, de ningún árbol en el bosque. Obviamente estas obras requieren, cuando se hace una obra de envergadura, de ampliar una traza y demás, requieren alguna intervención sobre el arbolado, de hecho está previsto en la ley provincial del arbolado, que ante una obra, si hubiese alguna calzada o algo que interfiere, es como una excepción para el arbolado. Ahora, dentro de eso, primero, no va a haber ninguna cantidad cercana a 100 árboles para extraer ni nada, nosotros dentro de eso tenemos el bosque. Lo que vamos a cuidar, sobre todo, es el sector del bosque, y es lo que estamos viendo, el rediseño o la revisión de todo lo que es la planificación de esta obra, obviamente cuidando este arbolado, por eso el tema de la barrera y demás, no es que va a haber un impacto sobre el arbolado que genere un daño significativo, no, no. Por eso, en lo que se está trabajando en la revisión, no hay orden de sacar ningún árbol, de hecho es una obra que está pensada con mucho verde, tiene previsto plantarse más de 1.100 árboles, tiene previsto plantar cerca de 4.000 plantas y arbustos y demás, es decir, que es un diseño que apunta a que siga la vegetación, como ya tiene el tramo anterior, que de hecho en el cantero central hay especies nativas, que algunos la discuten si está bien o mal justo en ese sector, pero se apuntó siempre a cuidar la vegetación, es decir, que en ese marco, de esa lógica, nosotros apuntamos a cuidar el arbolado de todo el tramo que abarca la obra, no quiero decir que no va a haber ningún árbol afectado, porque estas obras tienen la necesidad en algunos casos de alguna interferencia y trabajar sobre eso, nosotros tenemos la mayor intención de cuidar el arbolado del bosque, así que estamos en una etapa de revisión de las distintas instancias de la obra, enfocado fundamentalmente en el sector del bosque a los fines de minimizar cualquier impacto, evitar obviamente que haya impacto sobre algún árbol del bosque, de todas maneras, con los vecinos el compromiso fue, si nosotros, si hubiese alguna situación que requiera alguna intervención sobre algún arbolado específico en algún punto, le vamos a informar para que tengan la comunicación, porque no nos hace bien que circulen especulaciones, que a lo mejor magnifican las cosas, también para brindarle la información correcta, nosotros pensamos igual que los vecinos en cuidar el arbolado, así que sobre todo en el bosque de los constituyentes que tenemos un vivero de nativas, tenemos personal que cuida el bosque, así que depende de nuestra secretaría, así que en ese marco estamos, pero darle la tranquilidad de que de ninguna manera vamos a sacar 100 árboles del bosque, ni siquiera la obra prevé sacar 100 árboles en toda su traza, que estamos viendo la forma de que no se toque ningún árbol del bosque y después en el resto de la obra minimizar cualquier impacto sobre el arbolado y todo lo que tenga que ver con lo que es verde.